Fue condenado hoy por el Tribunal Oral en lo penal de Punta Arenas como autor de los delitos de homicidio simple y lesiones menos graves. Debido al estado de intemperancia de los tres sujetos, hermanos Luis y Richard Agüero junto a Luis Miranda, se inició una discusión y luego pasó a Riña en donde Miranda Bahamonde de 20 años agredió a los dos hermanos con alma blanca. El fiscal Eugenio Campos Lucero comenta. La sentencia se dará a conocer el día 6 de febrero, es decir, el próximo lunes, al cual vamos a saber el cuantum de la pena. Este sujeto al cual se le dictó este veredicto condenatorio no tiene derecho a beneficio toda vez que ya registra diversas condenas por otros ilícitos y de acuerdo también a la dinámica de los hechos y la extensión de las penas que establece la ley, tampoco tendría venido. Debido a las sentencias anteriores del acusado, entre ellas lesiones graves y robo con violencia, el sujeto cumplirá una pena efectiva cuyo rango va desde los 5 años y un día hasta los 15 años de presidio. De acuerdo al relato del fiscal Eugenio Campos Lucero, en un instante comenzó una discusión entre los hombres, que derivó en golpes de pies y puños, luego de lo cual Miranda se trasladó hasta su domicilio ubicado en la población Simón Bolívar. Buscó un cuchillo cocinero de 30 centímetros con el fin de matar a las víctimas y regresó al lugar dirigiéndose hasta un sector de multicancha, donde encontró a los afectados que no huyeron al verlo. Al darles alcance, agredió a Richard con varios cortes en su cuerpo y enseguida fue por Luis, quien cayó al suelo producto de la escarcha, lo que aprovechó para sentarle por la espalda, res enteras y profundas de tocadas, para luego huir del lugar, dejando ensangrentados y malheridos a ambos afectados.